Buenas a todos, soy Pablo Veloso, aquí estamos otra vez en la espada de Damocles, nuevamente aquí con la buena compañía de Mario del blog El Santo Nombre, un blog cristiano que justamente profundiza en muchos temas de esta antigua y muy profunda, muy interesante tradición. Él se especializa en dos temas, básicamente que es el tema de la filocalia o filocalía como él usa llamar, que es justamente un recuento de muchos padres del desierto, padres de la iglesia que van volcando gran, gran sabiduría, pero una sabiduría muy práctica, esa es la característica. Él lo desarrolla en su blog en forma de clases, unas clases muy llevaderas también, que las tiene en video, las tiene también con mucho apoyo de PDF, accesible a todo el mundo, todos pueden acceder a ese material, cosa que es realmente grandioso. Y por otro lado trabaja el tema de la fenomenología, que aunque sea una palabra rara, la empezamos a ver la vez anterior en la entrevista que hicimos y descubrimos que por más que la palabra era muy rimbombante, en sí hablaba de algo muy cotidiano, que es el funcionamiento de nuestra mente. Entonces se suscitaron muchas preguntas a lo largo de la semana por parte de los que iban viendo, de los oyentes y los que iban viendo este video y una de ellas tenía que ver con la imagen de sí, que era algo axial dentro de la fenomenología y bueno, me gustaría Mario que para comenzar iniciáramos profundizando en esa idea que es tan propia de la fenomenología que es la imagen de sí. Bueno, me gusta estar con vos Pablo de nuevo, con tu audiencia, que ya me ven hasta en la sopa, con mucho gusto. Bueno, me alegro. Mirá, el tema de la imagen de sí es central en fenomenología. Cuando nos referimos a eso, estamos hablando de una representación de nosotros mismos. Básicamente, en otras palabras, lo que vos te imaginás cuando decís Pablo. Sí. Vos te imaginás a vos mismo sin darte mucha cuenta, te imaginás en tu aspecto físico y junto a eso toda una serie de atributos. Soy así, soy así, soy asá, tengo esto a favor, tengo esto en contra. Es como un chip, ¿no? O un pendrive, donde está toda la información de tus creencias sobre vos mismo. Ajá. Hasta allí, un punto de interés. Pero lo más interesante es que esta imagen de sí está conectada, porque forma parte de la mente, por lo tanto está asentada en el cuerpo. Está conectada, como si fuera con cables, a todas las partes corporales, a toda la senestesia. De tal manera que si vos tenés una buena imagen de sí, te sentís muy bien, y si tenés una mala imagen de sí, te sentís muy mal. Sí. Eso es lo que se conoce como, por ejemplo, viste que cuando a alguien le sale algo bien y los demás aplauden, dicen, che, ¿cómo se agrandó? Se lo ve agrandado. La famosa autoestima. Es eso y es más. Porque, fíjate, al menos desde donde lo abordamos en Fenomenología, la imagen de sí parece importarnos tanto, debido a que es causante de una sensación global en todo nuestro cuerpo. Entonces, si vos ahora me agredís o, digamos, me juzgás negativamente, y yo me lo creo, yo adhiero a tu juicio, la imagen de sí hace así, por decirlo de algún modo, ¿no? Se achica. Y esto concomita, corresponde a un encorvamiento del cuerpo, a una sensación de ser poca cosa, pierdo energía, y una serie de consecuencias que son muy desagradables. Por eso es que la adulación, cuando se nos adula, nos gusta tanto involuntariamente, porque ¿qué pasa? La imagen crece, y yo siento, siento, hablo de una cosa muy física, en todo el cuerpo una mejoría, un bienestar. Entonces me puedo hacer dependiente de la adulación. Claro. Y otras cosas. Los famosos likes de las redes sociales de hoy en día. Por ejemplo, tiene muchísimas consecuencias esto de la imagen de sí, al punto tal que gran parte de nuestras actividades, de manera inconsciente, tienen como finalidad alimentar esta imagen, alimentar la propia imagen, y lo hacemos de un modo totalmente involuntario. Pero es un mecanismo esclavizante, Pablo. Ese es el interés de ver esto en fenomenología. No podemos vivir para mantener inflada la imagen de sí, porque fíjate, cuando empezás a relacionarte con el medio, se produce una comparación permanente con los demás, es uno de los mecanismos de la mente. Según las cosas que para vos son valiosas. Entonces, por ejemplo, a vos a lo mejor no te afecta si te ponen al lado de Brad Pitt, de un actor famoso, y apuesto. Salgo perdiendo del todo ahí. A vos a lo mejor no te afecta que se considere que él es más guapo, pero a lo mejor sí te afecta si te dicen que es más inteligente. ¿Por qué? Porque vos tenés en más alta estima la inteligencia que la belleza física. Por fuerza. Por ejemplo, sí, sí, lo digo arbitrariamente, ¿no? Entonces, es muy complicado el tema, yo me esfuerzo en hacértelo corto, pero la importancia de la propia representación va, por un lado, por la sensación que nos genera, y por otro lado, porque nos cambia la percepción del mundo. Si a vos ahora te aplauden mil personas, te dicen, Pablo, has hecho excelentes las cosas, viene tu esposa, te dice lo mismo, vos salís al patio y las plantas son hermosas. Puede ser un día nublado, y te va a parecer qué linda que es la vida, qué linda que es el mundo. Como la película de San Francisco de Franco Sifidelli, más o menos. Hermano solo, hermana luna. Aunque a él se le generaba por otra cuestión, ¿no? Pero creo, creo. Entonces, ¿qué problema hay? Que nos hacemos dependientes de esto, y empezamos en una ciclotinia. Sube y baja, sube y baja el ánimo. Si me dicen esto, me sube, si me dicen esto, me baja, si me compro esto, me sube. La publicidad se basa mucho en esto, todos lo vemos. Cuando se pone a un actor o a una actriz famosa junto a un objeto determinado, y dice, yo lo tengo, mucha gente sin darse cuenta lo quiere tener. ¿Por qué? Porque se deposita sobre uno algo de la carga que el actor deja en el objeto. Claro. ¿Es claro? Ese es parte de un tema. Yo lo dejo ahí, ¿no? Pero puede haber ahí, Mario, una inflación, digamos, negativa. Porque también yo descubro que hay mucha gente que busca el sufrimiento. O sea, no busca el like, busca el dislike. Llamémosle el masoquista, que aunque se lo dice peyorativamente, mucha gente lo que quiere es ser maltratado, ser culpado, ser denigrado. Lo busca, lo busca. Ahí, ¿qué ocurre con la imagen de sí? Muchas veces, muchas veces nos... Esto tiene que ver con las adicciones químicas. Y resulta que los estados de ánimo se producen, corporalmente hablando, por secreciones humorales. Claro. Es decir, los neurólogos, los neurocientíficos nos informan de una permanente secreción de hormonas. Hoy en día... Como las endorfinas. Exactamente. La serotonina, la dopamina y todas esas cuestiones. Entonces, cuando te has acostumbrado a representarte a vos mismo de un modo, como dices, negativo, te has acostumbrado en realidad a la química que la depresión produce o que el apocamiento produce. Entonces, persistes y te gusta, entre comillas, seguir sintiendo eso para volver a recibir esa secreción química. Esto es terrible, darse cuenta de que gran parte de nuestra vida ha sido de tal modo negativo porque éramos adictos a tal sustancia. Es de mucho interés descubrir esto. Entonces, esa sería una parte. Pasa, por ejemplo, Mario, se me viene a la mente el, no sé, monje, monja de repente dándose con su cadenilla, con su disciplina o con su silicio y sintiendo soy el más pecador o soy el peor de los seres humanos, el más miserable. Acaba siendo... O soy santo. ¿Eh? O soy santo. O soy santo, pero lo quería plantear por el lado negativo en el sentido de que cuando uno se denigra y dice soy el peor, hay como una gratificación de no hay nadie peor que yo, o sea, le gané a todos. Casi como soy el más bonito, soy el peor del mundo. Acaba siendo en el mismo nivel de estímulo, pero en polos contrarios. Claro, en realidad das toda la vuelta, porque ser el peor es ser el mejor en lo malo. Eso ahí va, eso ahí va. Exactamente. Entonces, en algo soy el mejor. Sí. Claro. O, por ejemplo, soy el más desgraciado. Nadie me trata tan mal. En la vida, a mí me tratan peor que a nadie, por ejemplo. Ese tipo de pensamientos a los cuales a veces nos creemos. O pobre de mí, el pobre de mí, que es muy frecuente. Esa queja secreta, ¿no? Ese fastidio secreto que a veces se transforma en un rumiar constante. No, es un tema de mucho interés. Yo te lo presento nomás, pero tiene muchos engranajes y aristas. Y para decirte un poco en fenomenología, ¿qué buscamos? Es, primero, advertirlo en el cotidiano, en las manifestaciones de todos los días. Ponerse atento a esto. Mucha gente se queda muy asombrada, muy choqueada también, de darse cuenta cuántas actividades las hacemos para eso. Es decir, pero, ¿cómo puede ser? Actividades a veces muy sacrificadas. Entonces, es como vivir para la imagen de sí no tiene sentido. Entonces, ¿cómo salir de este mecanismo involuntario? Lo que nosotros conversamos es fundar la propia imagen en algo inalterable. Es decir, como es un mecanismo del cual no puedo prescindir, no lo puedo extirpar con una tijera, lo que puedo hacer es, por un lado, saber que es un mero mecanismo, un engranaje, no tomármelo en serio. Pero, en segundo lugar, fundarme en algo inalterable. Por ejemplo, en mi buena intención. Entonces, vamos a suponer que esta entrevista sale muy mal. Tu audiencia la critica muy negativamente. Bueno, yo digo, bueno, pero yo tuve buena intención o no. Sí, tuve buena intención. Bueno, salió mal. Entonces, fundarse en cosas que no dependan de las valoraciones externas. Eso toca mucho la ideología estoica y la ideología cristiana también, en el hecho de que los estoicos decían que tener la actitud estoica era todo. No importaba si llegabas a la meta a disparar la flecha al centro del blanco o de la diana, sino que si te pillaba la muerte hoy, si te encontrabas siendo un perfecto estoico hoy, ahora mismo ya estabas, listo. Estabas en concordia con el logos. Y un cristiano diría, Dios mira al corazón. No importa si lo lograste o no, lo que importa es la intención. ¿Es un poco eso? Sí, yo te di un ejemplo arbitrario, ¿no? Está muy bien lo que decís, porque lo que decís es acorde al ejemplo que te di. Pero podría fundarse la propia imagen en otra cosa. Por ejemplo, hay gente que dice, mira, mi dignidad está en que yo soy hijo de Dios. Punto. Entonces, ancla, se hace un ancla, la imagen de sí a eso. Otros dicen, bueno, yo soy honesto. Entonces, puede que no sea el más inteligente, pueda que no sea el más lindo, etcétera, etcétera, pero nunca le robo a nadie y nunca le miento a nadie. Entonces se mantiene estable la imagen de sí. Mientras, sea honesto, obviamente. Si no, se le desbarata. Pero, ¿hay ahí alguna tentación, digamos, de dejar de ser honesto para caer de nuevo en esa imagen? Y si la hay, ¿por qué? ¿Qué es lo tentador de la imagen? No, el que funda su imagen en la honestidad, en general, es porque viene siendo honesto. Ya está estabilizado en ello, no le cuesta mucho. Yo lo que trataba de destacarte es que había dos maneras de no ser esclavos de este mecanismo. Por un lado, la observación del mismo y la deconstrucción. Y por otro lado, el fundar la imagen de sí en algo que sea invariable para uno. Que para uno sea invariable. Por eso, en lo que vos y yo nos fundemos, puede ser muy distinto. Lo que pasa que es un poco como planteaba Víctor Frankl. Esta idea de depende de dónde fundes tu sentido de vida, será más o menos estable. Si lo fundas en el espíritu, será algo que no se conmueve. Si lo fundas en las emociones, van y vienen. Y si lo fundas afuera, si lo fundas en lo de afuera, peor, ¿no? Claro, porque mucha gente funda su estabilidad en una función, en un rol social muy digno y de repente muy honesto. Pero el tema es que quizás después se jubila y ya no es más soldado, por ejemplo. Y no sirve a la patria. Y se acabó eso. Sí, tal cual. Yo me preguntaba, este mecanismo, en esta, digamos, expresión que nos trae dolor, esta expresión que no es esa honestidad, no es esa estabilidad, ¿cómo es que se llega a desmadrarse de esa manera o cómo llega a complejizarse hasta ahí? ¿Es natural que suceda así o es propio de la cultura? Nos falta un elemento importante de describir, que es propiamente cuál es la función. Es decir, ¿por qué aparece este mecanismo en el software mental? Porque al fin de cuentas viene a ser como una subrutina, un subprograma, dentro de un programa mayor. ¿Cuál es? El funcionamiento del ser humano, del cuerpo-mente. En ese contexto, ¿por qué razón aparece la imagen de sí? Porque la imagen de sí, fíjate, cuando la observás con detenimiento, viene a resultar en la síntesis perfecta del acuerdo existente entre tu escala de valores y tu conducta. Te lo repito, viene a ser la síntesis perfecta, el indicador perfecto, que resulta del acuerdo o desacuerdo entre tu escala de valores y la conducta. Entonces, en su función primigenia, es muy útil el mecanismo. Es como una barrita, ¿viste esas barritas indicadoras de alguna medida? Entonces te dice, cuando vos te sentís mal, decís, che, qué mal que hice eso. Dice, esto viene acompañado de una sensación muy clara, ¿no? Puede ser culpa, puede ser disgusto, etc. ¿Qué te está indicando primigeniamente? Te dice, che, eso que has hecho no coincide con tu escala de valores. Un desfasaje. Un desfasaje. Claro, hay un desfasaje, un desequilibrio que se ha producido. Entonces, en un principio nos servía para corregir. Decís, che, claro, voy a ser más consciente en este tema. Pero después, como todo, se va pervirtiendo, se va perdiendo el sentido original y nos apegamos solamente a la sensación placentera que nos produce la imagen de sí. Acordate que cuando digo placentera puede ser también displacentera, pero placentera al fin. Estimulante sería. Estimulante, claro, sí, adecuada. Pero hablaste de escala de valores. Te vuelvo a preguntar, ¿la escala de valores es algo dado? ¿Es algo que trae el ser humano? ¿O depende? No sé, yo nací en la Grecia Antigua, tengo una escala de valores. Nasco en la Alemania nazi, tengo otra escala de valores. Parece que hay una mistura, Pablo. Es decir, la influencia social, cultural, epocal, la influencia de tu familia, de tu entorno, es tremenda. A eso le tenés que agregar la herencia genética, una mayor predisposición para cierto tipo de actividades o para otra. Y además parece que hay una impronta, un poco lo hablábamos el otro día, una especie de singularidad que solo tienes tú o solo tengo yo, que cada uno tiene, que se viene a mezclar. Ahora, digamos, tenemos una ensalada bárbara de influencia. De esa ensalada, más los hechos biográficos que te van marcando, resulta una escala de valores. Ahora, esa escala de valores también es móvil, que es muy dinámica. Por ejemplo, te casás con una persona que, debido a la interacción con ella, en tres o cuatro años de vivir juntos ha modificado tu escala de valores. Antes no te gustaba ir a la montaña, pero como ahora tu enamorada gusta del alpinismo, hay que ir. Termina fanático, y además te termina gustando. Claro, claro. Se van produciendo, es muy dinámica la escala de valores. Por eso, es un gran tema, como muchas veces, el llamado malo, la persona que hace daño, dañina, lo hace sin duda, debido a una escala de valores subjetiva, en la que él íntimamente nunca hace el mal. Fíjate, esto es de mucho interés y muy sorprendente. Nunca nadie hace el mal a Drede, aun cuando él mismo diga voy a dañar a todo el mundo, voy a destruir a todo el mundo. Para él eso es un bien, en algún punto. Está buscando un óptimo estado de bienestar. Claro, por todos estos mecanismos que se interrelacionan. Entonces, lo que le pasó con su mamá, más la cultura, más el libro que leyó, una ensalada bárbara, que resulta en una conducta mecánica, no consciente de sus verdaderas motivaciones. Eso es lo que se busca con la deconstrucción en fenomenología. ¿Qué estoy haciendo en realidad? Pero antes de entrar en el mecanismo de deconstrucción de esta imagen de sí, por lo tanto también imagino escala de valores incongruente. Si fuera tan simple como sustituir una escala de valores errada o problemática por una mucho más sana, ¿qué hace la humanidad que hace un montón de tiempo que está generando escalas de valores dolorosas, siendo que son dolorosas? ¿Por qué no surge un movimiento que no se detiene y se va expandiendo cada vez más, que a través de la educación va transmitiendo los valores adecuados, por así decir? Vos sabés que cada pregunta que hacés, Pablo, yo digo, no, pero esto requiere horas. Entiendo, entiendo, sí, sí. Son muy buenas, pero fíjate, a ver, mirá, hay otros dos factores importantes que analizamos. Uno de ellos es lo que vos conocés, lo que se llamó niveles de conciencia. Y otro factor, lo que se llama centros de respuesta. Entonces vos tenés en cuenta lo siguiente, una persona tiene una escala de valores. A la vez, esa escala de valores le influye más o menos según si está muy despierto, medio dormido, dormido, etc. Los distintos niveles de conciencia. Y le influye más o menos si su energía está ubicada preponderantemente en el centro emocional o preponderantemente en su tendencia intelectual o si es una persona muy aletargada que tiende a permanecer en el vegetativo, que se llama en el centro vegetativo, etc. Entonces, fíjate, ya está. La escala de valores es un factor muy complicado relacionado a la imagen de sí. Y los centros de respuesta, es decir, nuestras capacidades, por decirlo de otro modo, según cómo se encuentre, va a interactuar con estos dos factores anteriores. Y encima tenés los niveles de conciencia. O sea, que vos querés decir que una persona que sea intelectual mayormente o responda a través de funciones más emotivas o sea más física, más concreta, la misma escala de valores podría no ser congruente con su conducta y por lo tanto no ser armoniosa. Verías, lo primero es que veríamos conductas diferentes aún con una escala de valores similar. Veríamos conductas diferentes. Eso suena un poco como a Platón cuando hablaba de los distintos tipos de personas o los hindúes con los, viste, las castas. Entonces, repregunto o reconstruyo la pregunta. ¿Por qué la humanidad, sabiéndolo desde Platón o desde los hindúes, si uno quiere, no fue construyendo una escala de valores adaptadas para los distintos tipos de personas y a través de un sistema educativo general diciendo esto funciona, esto está bien, esto va bien? ¿Por qué no se fue extendiendo? ¿Por qué seguimos empantanados? ¿Qué pregunta? Yo no lo sé. Te puedo comentar algunos pensamientos que me vienen respecto de eso. Por ejemplo, uno de ellos es que no existe la humanidad más que como un concepto. Es decir, vos y yo tenemos el concepto de la humanidad, vos te imaginas una cosa, yo me imagino seguramente otra muy parecida, ¿no? Más o menos parecida. Millones de personas rodeando el planeta y demás. Sí. Pero fíjate que en realidad hay un montón de individuos aparentes o de componentes de eso que llamamos la humanidad, que no trabajan congranadamente. Entonces, no sé si podemos legítimamente preguntarnos por qué la humanidad, porque yo veo que hay pueblos que surgen en una región que se comportan de un modo, pueblos que surgen en otro y de otro modo. Vos fíjate que hasta el color de nuestra piel depende de dónde se originó nuestra genética. Si era en una zona muy desértica donde le daba mucho el sol, o en una zona nórdica donde había mucha nieve y poco sol, de ahí salen razas de piel más blanca, razas de piel más negra, por dártelo más negro. Entonces, yo no sé por qué, pero intuyo que no. Esto va hacia el bien, pero creo que en tiempos que nosotros, con nuestras pequeñas vidas, no logramos dimensionar. También otro factor, ¿viste que a veces en la historia el mal produce un bien? Desde otro, por ejemplo, yo leí algo de que las invasiones bárbaras, creo que fue Gengis Khan y toda esa cuestión, ¿no? Que vinieron desde Oriente y arrasaban, arrasaban. Parece que gracias a estas invasiones se produjo una transposición cultural, donde ellos, al ir invadiendo, iban trasladando la cultura, por ejemplo, pasaban por Grecia y se llevaban algo de Grecia, pasaban por Roma y finalmente terminan en España, ponele, llevando un montón de cultura sin querer, ¿no? Algo de esto es eso. Eso ha sucedido siempre, el propio Imperio Romano ha hecho eso por todas partes, o la Primera y Segunda Guerra Mundial produjo avances científicos en medicina grandísimos. Exactamente, entonces voy a decir, che, pero qué mal esto. Y sin duda, sin duda está mal, para nuestra, desde el plano de nuestra visión, sin duda. Ahora, desde otros planos parece que cumple una función. No digo que esté bien, digo que cumple en función. Es como si, mira, a mí un amigo hace muchos años, 20 o 30 años, ya no me acuerdo, me habló por primera vez de los tres planos de observación. El plano del labrador, el plano del aviador y el plano del astronauta. Entonces decía, a ver, ¿qué ves vos si estás labrando un campo? Y bueno, ves los terrones, ves las pajitas, las pequeñas cizañas o alimañas. El aviador ve los campos, donde hay trigo, donde hay maíz, las casas, en una avioneta, ¿no? Él me decía en una avioneta. Y el astronauta ve el planeta y ve la luna relacionada al planeta. Es decir, entonces cuando nos hacemos preguntas, tenemos que fijar el plano de la pregunta y de la respuesta. Porque si no, a veces se arman unas discusiones. Pablo, vos lo debés vivir. Y todo el problema surge de que uno pregunta en un plano y el otro responde en otro plano. Sí, es verdad, es verdad. Ahí se nos arma. A nivel histórico de la humanidad, como decías vos, yo percibo un proceso de unificación, ¿no? Un proceso de unificación creciente. Pareciera que vamos siendo cada vez más uno solo. Me van a decir, pero ¿cómo si? Estamos cada vez más divididos. Sí, pero fíjate que estamos cada vez más comunicados, aunque parezca ahora inservible esto. En realidad yo ahora puedo hablar con vos y hace unos años no lo podría estar así. Claro que sí, claro que sí. Entonces parece que nos vamos constituyendo en una especie de red neuronal. Que algunos escritores de ficción, yo no recuerdo cuáles, imaginaban un futuro en el cual la humanidad fuera ciertamente como una entidad. ¿No? Como una entidad, como un solo ser, ya abierto a relacionarse con otros seres de otros mundos. El mejor ejemplo ha sido para mí Olaf Stapledon. ¿Lo ubicás? No, no. Mirá, él hizo un libro hermoso que se llama Hacedor de Estrellas. Lo escribió hace mucho, en el 38, creo por ahí, 1938. Y él hablaba un poco de estas cosas. Y creo que de ahí me viene lo que te he comentado. Pero este acortamiento de distancias en forma de comunicación, por ejemplo, tal como decís, que ahora ves, podemos estar hablando instantáneamente sin ninguna dilación, de forma... Y sin costo, Pablo. Sin mucho costo. Y sin costo también, es verdad. Bueno, el hecho de que podamos acercarnos más y tenemos ganas ahora ya de, si podemos hacerlo, no sé, con un chip implantado para que no necesitemos ni siquiera los intermedios, esa búsqueda de la integración, ¿tiene que ver con la búsqueda del uno, de Dios? ¿Esa búsqueda de llegar al ser donde todo se unifica? ¿Tiene un eco ahí? Parece ser que todo avanza hacia la unidad. Así lo dicen, bueno, los filocálicos lo dicen mucho, entre otros máximos profesores y demás, pero es como si la creación avanzara solo hacia Dios, en términos no religiosos, hacia la unidad. Todo va hacia la unidad. Pero esta búsqueda medio cibernética o tecnológica, ¿es un manotazo de ahogado, digamos, de esa búsqueda, o sigue siendo una búsqueda válida, que dará un buen resultado? No, claro que es válida. Lo que pasa es que, así como los niños chiquitos se golpean muchas veces al aprender a caminar, yo creo que la humanidad es muy joven, Pablo, en realidad. Fíjate que hace 40.000 años dicen que empezó el Homo Sapiens, así como lo definen, que venció al Neandertal evolutivamente, etc. Sigamos esa línea de pensamiento, ese modelo. 40.000 años no es nada. Y hace 7.000 años, ¿qué había en cuanto a desarrollo de la civilización? Al menos hasta donde sabemos, ¿eh? Si había antes, hasta donde sabemos o se acepta. Entonces, somos muy nuevos. Vos fíjate, los países más avanzados, entre comillas, del mundo, ¿cuánto tienen? ¿200, 300, 400 años de historia? No es nada. Lo que pasa, Mario, que si lo pensamos desde la humanidad, no es nada, ¿no? Tal como decía el tango, 20 años no es nada. Bueno, 7.000 años tampoco es nada para la humanidad. Pero para nuestra vida, a nosotros nos desespera, porque decimos, yo vivo, no sé, 70, 80, 90 años con suerte, y tengo que resolver el tema de la paz interior o del equilibrio. Entonces, mira, volviendo a lo que decías hace un rato, tenemos personas que son sentimentales o emotivas, personas que son más intelectuales, personas que son más concretas, más físicas, y se encuentran con una escala de valores posibles que tiene que ir acorde a su conducta para encontrar justamente ese equilibrio perfecto que va a dar una imagen de sí sana. Yo me descubro, demos un ejemplo cualquiera, me descubro ser emotivo. Entonces, constantemente todo a mí me emociona, me toca, todo lo proceso por ahí. ¿Cómo construyo una escala de valores aquí, siglo XXI, mundo moderno, ciudad? ¿Cómo hago? A ver si te entiendo. Si vos fueras una persona muy sensible, ¿eso te refieres con emotiva? Claro, podría haber dado el ejemplo de intelectual o de física. Supongamos que soy sensible. Y yo digo, Mario dijo que cada uno, según el medio, la vía por donde circula, necesita una escala de valores diferente, y que no sirve una sola para toda la humanidad. Bueno, ¿cómo genero la mía? Espérate, hay una escala de valores que yo creo que, no sé si recién lo tratamos en detalle o no, que hay una voz de la conciencia, por decirlo así, que es independiente, fíjate, de la cultura, de la religión y de la época. Hay una especie de matriz original que nos hace saber lo que está mal y lo que está bien. No te lo digo en detalle, pero digamos, difícilmente se sienta que está bien matar a otro. Difícilmente. Siempre hay un porcentaje, por supuesto, pero si vos tomás los 7.000, 8.000 millones de personas, vas a ver que el 95%, por decirte, no siente que esté bien matar a otro ser humano. Entonces, parece que hubiera una matriz básica, como una orden básica, según estamos hechos, que nos indica unas nociones. Por ejemplo, ¿a quién no le da ternura a un bebé muy chiquito? Vos fijate que también te da molestia por el llanto y demás, pero vos sabés que ellos han venido, los bebés son tan tiernos, dicen algunos, porque de ese modo evitaban ser agredidos en la época de las cavernas. Algunos establecen relaciones de ese tipo, pero me voy para cualquier lado. Vos me preguntabas lo de la sensibilidad y demás. Yo creo que uno tiene que conocerse un poco a sí mismo antes de poder encaminarse con cierto grado de acierto a construir la vida que quiere. Conocerse a sí mismo implica aceptar lo que veo de mí. Primero, porque si no lo hace... Vamos a poner un paréntesis ahí. Cuando decís conocerse a sí mismo, ese conocerse, lo único que puedo conocer es mi imagen de mí, porque la otra cosa que soy es prácticamente silenciosa, es como un testigo de fondo. Entonces, lo único que me queda por conocer es la imagen que he construido ¿Desde qué? ¿Desde los dos años y medio, cuando el bebé empieza a tener esa autorreferencia? Exacto. Depende por eso el plano del que hablemos. En general, yo lo estaba diciendo en el sentido conocerme en sí qué, psicológicamente, físicamente en ese plano. Después está el plano del testigo y lo demás que hablábamos el otro día. Entonces, me doy cuenta, por ejemplo, que a mí me gusta vivir una vida en silencio, que no haya muchos ruidos, que vivir con una persona tranquila, con otra persona que sea tranquila, etc. Entonces, cuando reconozco esa tendencia en mí y la acepto, puedo decir, bueno, yo me voy a ir al campo, no voy a estar con esta persona o con este compañero de piso, me voy a buscar otro, no voy a trabajar en un shopping o en un mall, voy a hacer pequeñas artesanías en mi casa. No sé si apunta, responde un poco a lo que vos me preguntabas. No sé si te lo pesqué bien. Sí, cuando decíamos de conocernos a nosotros mismos, pero suponete que yo me conozco y, bueno, puedo ser esa persona que le gusta la tranquilidad, que suena más bonito, o una persona que soy conflictivo y estoy siempre peleándome con la gente. Lo que sea que descubra, ¿qué hago a partir de ahí? Lo acabo de descubrir. No, lo que pasa es que hay que ver el mecanismo y deconstruirlo, porque, no te olvides, decir soy conflictivo es una etiqueta que me sirve para ver que que permanentemente en mí hay fuerzas que se oponen. Sí. El conflicto que son, fuerzas que se oponen. Sí. Entonces, si soy conflictivo es porque yo no he resuelto estos desequilibrios en mí. Lo primero que tengo que hacer es conocerlos. Por ejemplo. Pero ahí, ¿quién es el que conoce eso? Porque si el testigo no lo estamos tocando. No, no, no. En este caso ya empezamos con el testigo. Sí, sí. Porque cuando lo que hay en mi psiquismo, cuando los fenómenos que están en mi psiquismo empiezan a ser observados por mí, necesariamente me sitúo en una plataforma que no es la misma de los fenómenos que observo. Bien. Entonces, ya empieza el corrimiento. ¿No? Que tiene grado. Entonces, lo primero que necesito es ver, che, pero yo vivo en conflicto. Y por lo tanto, esos conflictos internos se me manifiestan afuera que me peleo con todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, pero imagínate que yo soy un soldado en plena batalla. Ser conflictivo sería al revés. Che, qué bueno, soy conflictivo porque mirá, yo soy el que saca adelante la tropa. O sea, que dependerá también de la situación en la que me veo. Claro, pero depende, fíjate, porque un soldado conflictivo no es muy útil. ¿Por qué? Porque discute con el capitán, discute con los compañeros. Ahí el soldado necesita ser unidireccional. No tener conflicto. Le hago caso al jefe y voy y aniquilo al enemigo. Nada más, digamos. Bueno, llamémosle impulsividad. Si yo soy impulsivo acá en la ciudad, en mi oficina, no es un buen valor. En cambio, ser impulsivo en medio de una batalla, sí. Puede serlo, puede serlo, sí. Sí, claro. Entonces yo observo lo que soy y si veo que no cuadra con el medio, ¿con el medio es siempre? No, 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 con el corazón. Con el corazón. Con la intimidad del corazón. O si querés, en unos términos más neutros. Con algo que te unifique. Uno tiene que ser coherente consigo mismo antes que nada. Porque si no, me fragmento. Me convierto en un sujeto fragmentado. En mi trabajo me comporto de un modo, en mi matrimonio con otro, con mis hijos de otro, en la soledad del cuarto cuando nadie me ve de otra manera. Entonces, eso en general produce sufrimiento. La desfragmentación es como estar tironeado. Pero si yo tengo el testigo por un lado y la imagen de mí acá adelante, y yo la observo, ¿este testigo es el que va a juzgar si realmente esta imagen es correcta o no? ¿O hay otro elemento llamado el corazón que hace ese juicio? No, el testigo observa que se produce un juicio respecto de cierto fenómeno. Entonces hay un tercer elemento. ¿Hay un tercer elemento? Más, o más. Claro, depende la agudeza de la atención que logres establecer en tu interior. La agudeza, la fineza de la atención. Me gustaría diferenciar el trabajo de deconstrucción fenomenológica de los mecanismos, diferenciarlo de lo que sería una introspección psicologista que se enreda en las tonterías. Lo vamos a decir como lo siento. Vale, vale. Mejor dicho, vino así. Sí, esto no se trata de analizar desmadejando, imaginate un ovillo de lana, ¿no? Que tiene incontables idas y vueltas de la lana. No se trata de eso. Se trata de separarse y de observar. Cuando observás, la relación entre los datos se produce sola. No sé si esto lo charlaba con vos el otro día o era en un vídeo de alguna clase. Se me arma el libro. No recuerdo. Entonces, la atención, cuando es una atención más o menos despejada, más o menos con un intento de no ser prejuiciosa, esa atención observa los mecanismos psíquicos y miro así porque se nos suelen presentar como por acá, ¿no? Miro los mecanismos psíquicos y por sí sola una especie de intuición establece relaciones entre esa información y saca conclusión. No es lo mismo que ponerse con la mente misma a tratar de desmadejar la mente. La mente no puede desmadejar la mente. Hace falta un paso atrás. Pero este testigo, entonces, ¿podrías describirlo un poquito a ver cómo es? Porque a mí se me antojaba como un testigo pasivo y resulta que es un testigo que tiene una capacidad intelectiva. Veamos, veamos, a ver si podemos. Estamos conceptualizando y generando en realidad modelos, ¿no? Modelos de comprensión. Todo lo conceptual es así. Pero fíjate. Yo ahora presto atención en este momento y soy consciente de dos cosas. De que hay un Pablo ahí en un entorno y de que hay un Mario aquí en otro entorno. Para ser consciente de estos dos factores los estoy mirando desde otro lado. No los estoy mirando desde acá. Me siento más bien por acá. Percibo mi atención puesta en un modo más altivo. A la vez, soy consciente o puedo ser consciente del entorno de mi casa, de que hay algunas personas en el piso de arriba y puedo ir ampliando la atención subjetiva, aunque mis sentidos no perciban el planeta, ¿no? Puedo ir ampliando. Esto me produce una cierta elevación del nivel de conciencia, en la cual, sin esfuerzo, me siento despegado de lo que ocurre. Yo ahora mismo, que te estoy dando el ejemplo a vos, me siento diferente que antes de darte el ejemplo. Por decírtelo así, me siento más lúcido, más ecuáneo, menos identificado con la situación. No me quiero alargar, no sé si te voy respondiendo. Sí, 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 sí. Continúa, continúa. Es decir, mirá, este tema me entusiasma. Yo no miro con los ojos. No miramos con los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué digo semejante locura? Porque estamos todo el tiempo viendo cosas que no se ven con los ojos, ¿verdad? Vos ahora ves la imagen de tu abuela, ves la imagen de tu barrio, de tu auto, ¿y cómo ves esas imágenes? No las ves con los ojos, no se dan vuelta los globos oculares. No, no, no. Las vemos con una mirada intangible, que no se puede precisar su ubicación física. Es más, no se sabe si esa ubicación radica en el físico. Personalmente creo que no, en absoluto. Pero no tenemos pruebas, ¿no? Pero digamos, ¿con qué estoy mirando el mundo interno? ¿Con qué lo miro? Entonces, se dice, lo miro con eso que es consciente de ser. Después te dicen, bueno, pero fíjate que a la vez podés ser consciente de que estás siendo consciente. Y más o menos ahí se me acaba el paredón. Llevo a un paredón en los planos que se van corriendo. Pareciera que hay una especie de cualidad de ser consciente que no tiene relación con nada. Solo es observación pura. Cuando digo que no tiene relación, digo que no se ve afectada. No es que no tenga involucramiento, sino que no se ve afectada. No es pasible. Tiene un poco que ver... Esa diferencia entre la percepción y la apercepción. Leibniz planteaba eso. Apercibir. Claro, pero sí. Apercibir sería atender a la percepción, ¿verdad? Atiendo a la percepción. Claro, pero vos podés darte cuenta, a la vez, que estás atendiendo a la percepción. Hay como una gradación. Entonces, este que se da cuenta de todo, ¿quién es? Entonces, más o menos se conviene decir, es conciencia, es ser consciente. Y es inmaterial. Y los filocálicos fundan un poco... Yo mezclo los dos cursos, Pablo, porque están los dos cursos en mí. Los filocálicos un poco hablan del impasible. Insisten mucho con el impasible, como un modelo de conducta. Pero cuando ellos hablan de impasible, no se refiere al insensible, a un descompasivo, a un tipo frío. Se refieren a un punto interior que no es afectado por las circunstancias. Ni de fuera del cuerpo, ni de dentro del cuerpo, ni del psiquismo. Permanece más allá. Y mientras más allá permanece, más silencio hay. Y no tiene movimiento. Es algo completamente estático. Claro, porque... No, yo no le llamaría... Porque, mira, decir estático es aludir, es tomar referencia del movimiento. Es mantenerse en el plano de los opuestos. Estático o móvil. Permanece más allá. A mí me hace acordar mucho... Ya me lleva al pseudo Dionisio y al totalmente otro. ¿Viste? Hace unos años decíamos con algunos amigos no es forma ni es no forma. No es ser ni es no ser. Porque si vos lo definís con un concepto, enseguida caes en el opuesto. Vos sabés que para que exista el bien, existe el mal. Si existe el ser, quiere decir que está el no ser. No. Esto no lo podés definir. Porque si lo definís, lo cosificás. Lo haces objeto de percepción. Y esto que somos no se puede percibir. Es el percibir mismo. Pero ya nos enredamos. No, no, no. Te voy siguiendo. Pero ahora, si yo observo a mi mover psíquico, a mi psígea, mi mente, y lo observo y vos decís se produce algún tipo de juicio, como diciendo que decías hace un rato che, esto no está bueno. Ese testigo tiene un parámetro, entonces. No, pero el juicio no lo efectúa a este que es consciente. Este que es consciente observa la aparición de un pensamiento llamado juicio. Y ese pensamiento llamado juicio ¿de dónde proviene? Aparece. Fijándonos, aparece, es decir, aparece ¿dónde? En un espacio de conciencia, en un lugar. Bien. Pero quiero decir, me refería a esto. ¿Cómo se constituye? Porque ese juicio podría ser esto está mal o también podría ser esto está fantástico. ¿Qué hace que este juzgador, este juez, tenga un interés o un parámetro u otro? ¿Varía de persona a persona o es universal? Las dos cosas. Porque vos, fíjate, en un plano, por eso te decía lo de los planos, vos tenés, en un plano, tenés la biografía personal, el propósito de tu vida, tu imagen de sí, tu nivel de conciencia y el estado de tus centros de respuesta, etcétera. Y un largo, etcétera. Entonces, eso se va moviendo. Está todo el tiempo estimulado, de afuera, de adentro, por todos lados. Hay alguien que observa esto y como parte de esa observación descubre juicios, impulsos, motivaciones, críticas, autocríticas. Descubre la imagen de sí, fenomenología entera deriva de esta observación. Y se llega a descubrir, mejor dicho, uno se dice, pero ¿quién ve todo esto al fin de cuentas? Y entonces ahí surge la noción de testigo. Surge, fíjate que digo surge, no la construye, surge sola. Y este testigo mira, pero resulta que caigo en cuenta que estoy viendo a un testigo. ¿Quién lo está viendo? Y ahí termina un poco en lo que te decía recién, en un silencio que observa, en una claridad vacía, en una cosa que por eso te digo, si la querés apresar conceptualmente, al menos yo no puedo. Ese testigo entonces sería una recursividad infinita. ¿Siempre habría más que profundizar? No, parece que no. La mente te lo presenta como espejo contra espejo, como bien decís, como una recursividad infinita. Pero no, no, en mi experiencia no es así, en la de otros. Llegás a un punto, ahí no más, no tan lejos, llegás a un punto, cuidado, yo no he llegado a ese silencio absoluto, estoy diciendo, ¿no? Que hay un punto de claridad silenciosa donde no se me hace recursividad infinita, a mí no se me produce. Bien, entonces... La puedo imaginar, ¿eh? Pero no vivir. No, la vivo como... Tenemos el testigo de fondo, tenemos la sigela mente acá, y decís que se genera un juez, que es el corazón, que evalúa justamente esto. Ah, vos sabés que ahora te vengo a entender más de dónde. A ver, este testigo, este testigo, lo digo así, yo, yo, me doy cuenta de que hay cosas que siento emparentadas con lo profundo o con aquello que alienta al testigo. Y me parece que hay cosas que no tienen nada que ver. Es como si te dijera, vuelvo al lenguaje del otro día, esto es gracia y esto no, esto conviene y esto no, esto está bien, está mal, esto se produce. Entonces, ¿qué hace el testigo? el primer testigo apoya o no apoya los movimientos. Acordate que este primer testigo no es el impasible, es un observador, es un observador de los fenómenos, pero que todavía permanece implicado. Y esa es la posición cotidiana en la que suelo vivir en donde, como decíamos el otro día, nos da un espacio mayor y empieza a aparecer un pequeño margen de libertad. Pero no es el testigo silencioso no implicado. Me hace acordar un poco a la diferencia entre Sijé y Nus. Es decir, los griegos planteaban esa idea de la mente como la Sijé caótica, muy conectada con el Soma, que la Sijé podía volcarse hacia el Soma o volcarse hacia el Nus. Y el Nus, entonces vos lo planteás como un testigo intermedio y todavía hay algo más allá del Nus que sería el Uno. Claro, porque el Nus, fíjate el Nus, qué buen tema, el Nus tiene un deseo. El Nus, si querés, es un solo deseo, el deseo de Dios. Es como si fuera una impronta inscrita en la génesis misma de la persona. es lo que el cristiano llamaría Cristo. ¿El Cristo interno decís? Claro, el Antropos. Claro, en Filocalía hablan de esa hipóstasis que puede ser individual o puede ser también colectiva. El movimiento a la unidad es como que lo tenemos, es como si fuera el programa más básico. En una época en computación se hablaba del DOS y de la BIOS. ¿Te acordás de la BIOS? Sigue existiendo, sigue existiendo la BIOS. Claro, es una pilita, una pilita que sin eso, sí, es algo así, una tendencia muy profunda a la unidad, pero sigue siendo implicado porque tiene un deseo. El Nus tiene un deseo. El Nus parece ser una función que busca la unión con Dios. En cambio, el testigo, el impasible, el maestro Ecker es el que mejor lo explica, el maestro Ecker a mi modo de ver, en el sermón del hombre pobre, ¿no? Que, bueno, te va llevando un poco ahí al menos intelectualmente, no, no realmente uno no ha llegado ahí. El impasible no quiere nada, lo tiene todo, está unido a Dios, es Dios. Bien, entonces, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, ya definimos al testigo impasible, encontramos que está este Nus que tiene un deseo que es el de volver a su fuente, pero de alguna manera puede ser, puede acudirse a él desde la mente, desde la CIG. Ahora, tenemos esta CIG, que es un lío, ¿no? Yo me descubro a mí mismo con miles, o sea, no es simple mi mente, tiene miles de vericuetos. Vos me decís, mirala desde lejos, porque desde lejos se ve de una sola un golpe de vista se ve todo, ¿no? Y desde el Nus vos constatás esto está bien, esto está mal, ese es el juez, ese es el que evalúa si está bien o está mal. Ahora, una vez que lo evalúa yo digo, está mal, está mal, el Nus dijo, mi Nus dice, esto así no va, ¿de dónde viene una acción de cambio ahí? ¿Del Nus? Entiendo, sí, te quería aclarar antes que no sería un juicio, viste, como lo que estamos acostumbrados a hablar habitualmente, es más bien como un movimiento intuitivo hacia la contemplación o hacia la unidad o no, no es un juicio crítico, como dijéramos, intelectualmente, racionalmente hablando, hay como una diferencia ahí, pero, entonces vos me decías, finalmente la pregunta terminaba, cuando ese juez hace este juicio intuitivo intuitivo y detecta esto así no está yendo bien, ¿no? ¿De dónde viene la acción del cambio de la metanoía? Mira, yo te digo cómo lo vivo, Pablo, no sé si es así para todos, hay un punto en donde se produce una bifurcación del camino ¿me dejo llevar o me aferro? Así lo vivo yo, en otras palabras sería, ¿confío en este movimiento del corazón o no? ¿o confío en mí? Es como si, y lo que pasa es que yo tengo una tendencia religiosa, entonces, para mí es, ¿me dejo llevar por la gracia o no me dejo llevar? para un mal, resisto a la influencia de la gracia, suponte, a vos te roban, vas por la calle caminando, algo que acá pasa con frecuencia en Argentina, vas caminando por la calle y vos ves que te manotean el celular, el móvil que tenés en el bolsillo de atrás del pantalón, te lo manotean y ves, de hecho, esto me ha pasado, entonces, veo a la persona que sale corriendo y me doy cuenta que me acaba de robar el celular y viste que ahí se produce una cuestión, una fracción de segundo, parece que el tiempo se detuviera y apareciera una especie de opción, no sabría llamarlo de otro modo y yo vi con toda claridad que tenía la opción de correr fuerte, salir despedido y quizás llegaba a ponerle la traba a, digamos, a ver si lo recuperaba, ¿no? Porque además había otra gente, entonces, no iba a ser una situación de confrontación en paridad, sino que yo llevaba las de ganar, si le ponía la traba me iban a ayudar, todo esto lo vi en un instante y encima era un celular caro para mis recursos y a la vez, a la vez, vino otra sensación que no podría decirte que me dijo no, no tiene el menor sentido violentar a otro ser humano por una cosa material, no tiene el menor sentido. Ahora, esto yo te lo estoy formulando después con el intelecto, en ese momento mi intelecto no elaboraba esta explicación, claro, en el momento posterior se produce en mí el análisis y yo digo me parece que me pasó esto, no sé si esto te responde, pero es como un, yo te diría, hay un murmullo en lo profundo en lo profundo del alma, en el corazón profundo del ser humano que está conectado a Dios, hay un murmullo, si una persona no es religiosa puede decirle el ser, el universo. Sí, pero ahí Mario, ese Pepe Grillo, digamos tipo Pinocho, la voz de la conciencia que te habla, viste que Pinocho hacía así, le hacía a Pepe Grillo salí, salí, no me molestes, y se iba al circo y se canchó. La verdad que no conozco mucho la historia de Pinocho, es algo que le crecía la nariz o algo así. Sí, entonces lo que quiero decir es esto, vos agarrás, no sé, un pandillero, un pandillero, ¿no? Que es un tipo que donde lo mires mal saca una navaja y a pelear. Pandillero de las películas, digamos, de las películas. Claro, lo que en Argentina se llamaría un patotero, pero no quería usar esa palabra porque se entiende solo en Argentina, sino pandilla, el tipo de estos, no sé, de las calles, así, del Bronx norteamericano. Gente de armas llevar. De armas llevar y de armas tomar también. Entonces, esa persona ante la misma situación que vos viviste sale corriendo y lo muele a palos al otro o lo muelen a palos a él y termina los dos mal, pero no va a tener ese margen que vos decís. Ese margen que vos decís debe provenir, imagino, de algún tipo de cultivo de algo porque... La tensión, la tensión. Sí, la costumbre de estar más o menos atento a sí mismo. Bien, pero a lo que voy es esto. Vos tenés la costumbre de estar más o menos atento a vos mismo. ¿Algún día alguien te tuvo que haber iniciado en eso? Porque de lo contrario, no te digo que podrías haber sido un pandillero, pero quizás una persona nada, impulsiva, común y corriente, pero impulsiva. Esto requiere que aparezca alguien en tu vida y te diga Mario, Mario, hay otra manera de reaccionar y te vaya como ayudando a girar ese giro de conciencia así hacia atrás, hacia él. Habría dos respuestas, Pablo, que me vienen y las dos serían válidas. Una sería más políticamente correcta, veo, que sería decir no, cualquier situación, un libro, una circunstancia, etcétera, una película, te puede producir una caída en cuenta que te vayas llevando ahí. Y puede ser cierto, no la creo mucho esa respuesta. En mi caso personal, si no me agarraban y me avivaban un poco, no advertía jamás mis propios mecanismos, mejor dicho, los mecanismos que me condicionan. te tienen que avivar un poco. Pero esa es mi experiencia, esa es mi experiencia. Yo, yo permanecía en absoluto, totalmente ignorante a los engranajes del psiquismo. Totalmente. A veces me daba cuenta de que a mi novia de la adolescencia le decía algo y era para producir tal cosa, ¿no? Me daba cuenta de ese tipo de cosas, obviamente, de la manipulación básica. pero darme cuenta, por ejemplo, de que cuando yo hago el bien, gran parte de mi vida hacía el bien para mejorar mi imagen de sí y merced a eso obtener una sensación de expansión y bienestar en todo el cuerpo, ni de cerca me avivaba. Me daba cuenta. pero por eso a eso voy ya para ir terminando que ya estamos en la hora yo me pongo en el lugar de quien te está escuchando y te dice bueno, genial que Mario tuvo esa oportunidad de que alguien lo avivó, que alguien le explicó, yo no la tengo, dice la persona que está viendo esto, no la tengo, no tengo nadie alrededor que me pueda hacer esa función, ¿qué hago? Me interesa lo que dice Mario, quiero llegar a ese estado, ¿qué hago? Lo que pasa es que puede haber muchas oportunidades u opciones que esta persona tenga, en fenomenología estamos abiertos a cualquiera, es decir, te puedo transmitir lo que hay en mí o si querés podemos hacer juntos una interacción paso a paso para quien se interesa, digamos, si querés hacemos un curso juntos, es decir, lo vamos llevando entre preguntas y respuestas o el curso que voy llevando en el blog, pero que es un poco más estructurado, esto es muy interesante porque es muy dinámico. La pregunta apuntaba a eso que acabas de decir justamente, la respuesta entonces sería hay un curso que estás dando, eso de por sí, yo quería demarcar algo que fuera suficientemente válido, que vos dijeras, por ejemplo, con este curso es como si alguien te agarrara acá de los hombros y te sacudiera y te dijera mirá un poco, te aviva. Me das pie a hacer un matiz importante. A ver. Participar en este curso de fenomenología o a lo mejor en otros tantos o más válidos que este, o si solo no basta, se requiere, ¿sabés qué? Un deseo muy fuerte. Eso sí, eso sí yo veo que lo tenía. Es decir, si vos vas a un gran profesor pero no tenés un deseo tremendo, ¿no? De desentrañar estas cuestiones, esa eminencia no te va a servir. Entonces, pero podés tener un profesor mediocre, como sería el caso, que si tenés mucho deseo, si tenés mucho deseo, la interacción produce la luz. Al menos así lo viví yo con mi maestro y con quienes me han ido enseñando. Eso es un poco como cuando el discípulo está preparado el maestro aparece, que sería como decir cuando alguien está con suficientes ganas cualquier cosa te puede ayudar a cumplir ese fin. Esto último sí, esto último de las ganas. Lo del maestro aparece yo no lo sé. Yo, yo por ejemplo, como quiero aprender mucho de estas cuestiones, por ejemplo, vos me has enseñado ya varias cosas pero vos me las has enseñado sin darte cuenta porque yo las aprendí. en tu modo de preguntar. A eso me refiero cuando digo cuando el maestro aparece, que el maestro aparece no me refiero a que aparece una persona y te toca el timbre, sino que cualquier cosa se convierte en un maestro. Cuando estás listo, estás con ganas, no sé, una flor, un atardecer. Empieza a operar también una visión alegórica de la vida en donde le pescas la vuelta al significado que está velado tras el acontecimiento aparente. Vos te encontrás que sucede esto con aquello, no estoy hablando de detectar señales de modo mágico en todas las cosas, sino de una aparición intuitiva muy clara cuando vos decís esto es oportunidad de tal cosa, esto me permite aceptar otra, ¿no? Y así. Un poco como en la nube del no saber cuando el maestro le dice a su discípulo esto de que para saber si realmente estás llamado a la contemplación a esto, una de las maneras de darte cuenta es que donde quiera que hablen de contemplación vas a estar ahí con las orejas paradas y que te va a comprar todos los libros y todo eso. Vos fijate en tu audiencia, seguramente vos te debes encontrar con comentarios que alguno te dice es que bueno o interesante otro no te dice nada y algún otro que empieza a hurgar, te dice pero ¿cómo? pero ahí está ese deseo es la puerta, es la contraseña ese deseo. Si te parece bien Mario para terminar tengo acá la página vamos a mirar esto que decían Ya les dijiste varias veces se van a cansar. No, no. Estamos hablando de esto de fenomenología y Mario nos decía recién que una de las maneras de justamente transitar este avivamiento este que te avive algo que te despierte es caminar este curso de fenomenología que da paso a paso Mario. ¿Querés contarnos un poquito para quien no vio el video anterior y si ahora y pueda entender qué es esto? Claro, ahí tenés una serie de videos donde voy explicando tratando de explicar estos temas ¿no? Por ejemplo la imagen de sí los niveles de conciencia los centros de respuesta las imágenes que tienen cargo no tienen carga la energía que se pierde o se ahorra un montón de temas incluso gracias a uno de los participantes hay unas tablas de contenidos donde vos podés ir más abajo las tablas de contenidos fíjate por ahí hay unas tablas de contenidos ahí arriba de eso arriba a ver ahí aquí ahí está entonces ahí podés ver en cada video en qué minuto se trata tal tema oh qué bueno entonces para ahorrar tiempo es un lujo eso lo ha hecho Mariano un participante muy activo muy entusiasta que no sé si completó todavía todas las clases porque además él por supuesto no nos cobra por esto y eso puede ayudar un poco a tu audiencia a rastrear si hay temas que le interesen claro pero te diría que el curso lo estamos haciendo en vivo es decir como no yo no es que tenía un curso en un libro y dije voy a dar el curso sino que surgió por cosas que no se podían entender de lo que hablaban los filocálicos claro entonces dijimos bueno vamos a ver si podemos transmitir lo que a nosotros a su vez se nos transmitió y bueno estamos armándolo así en vivo digamos a medida que y estas estas clases que dice clase de fenomenología número 3 hace referencia a por ejemplo yo voy aquí sería esta la número 3 y me encuentro claro ahí tenés que poner la contraseña que te explico nosotros le pedimos a la gente que se interese que nos pida la contraseña bien bien porque no nos gusta este tipo de contenidos ponerlos masivos en el sentido como cualquier cosa porque no le sirven a todo el mundo e incluso algunas personas les pueden molestar o amargar la vida si querés te lo digo en serio no tiene por qué alguien que le va bien en su vida o que siente que interesarse por desentrañar estos engranajes porque si te lo imponen o te encontrás de sopetón de repente con esto pueden no servirte entonces si piden a este contacto pueden escribirte a whatsapp aquí o a este correo que es fraternidad punto monastica arroba gmail punto com y si ese es bueno hay un correo de fenomenología que es fenomenología curso arroba gmail ese es más fácil fenomenología lo voy a anotar aquí así se ve en pantalla ah no está está encriptado esa es la contraseña es fenomenología curso arroba gmail punto com vale 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 pero si no está el celular está el celular ahí está ahí te pueden escribir entonces perfecto bueno más allá de eso de este curso de fenomenología esta es la página de de Mario donde él desarrolla dos cursos grandes que es el de fenomenología y el de filocalia que lo tenemos aquí el de filocalia que es un texto justamente de índole cristiana con muchos pensadores muy filosóficos y que como él bien dijo se entremezclan se imbrican una cosa con la otra la fenomenología con la filocalia te decía el otro día me quedé asombrado el conocimiento psicológico de estos monjes del año 300 del año 400 y extraordinario pura auto observación porque vos fijate no tenía que ahora nos vamos a youtube y nos buscamos un curso de tal cosa ellos no tenían ni acceso a libros muchas veces si es que nosotros nos asombramos de lo que sabían un platón y un que se yo un plotino pero en realidad nos debería dar pena lo poco que sabemos nosotros no lo mucho que sabían ellos es que sabés que era un conocimiento derivado de una experiencia interna de una experiencia personal no era un conocimiento libre y Mario el 4 del 12 que hay aquí que dice 12 días restantes que va a pasar hacemos un retiro virtual un retiro espiritual virtual que puede venir gente de cualquier religión no hay problema es un retiro en el ámbito cristiano y católico pero que apunta a la percepción de la presencia de Dios es decir los tres días que se hace cada uno lo hace en su casa porque le mandamos los vídeos con una reunión virtual optativa cada día un encuentro por Zoom donde la temática del retiro es despertar los sentidos físicos usar bien los sentidos físicos para que esto nos permita acceder a los sentidos espirituales y entonces percibir la presencia de Dios en el cotidiano esa sería más o menos la muy bueno obviamente esto es un intento y no es que alguien va a venir al retiro y va a salir en el jardín del Edén no 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 pero sabemos que va que va a cambiar para bien seguro recuerdo también esto las donaciones porque ya estamos viendo que esta página tiene un trabajo muy grande que Mario dedica mucho tiempo a grabar yo doy fe de todas estas estos vídeos que son muchísimos cada uno con sus pdf con sus libros cuando uno pone ese correo que él decía esa clave esa contraseña accede a un material realmente muy cuidadoso y no nos ofendemos no nos ofendemos Pablo no se ofende entonces algo como Paypal pero no son no son un requisito que nadie se pierda la temática por un tema económico no 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 eso queda claro eso queda claro pero Mario todo esto que hace no tiene ningún costo en absoluto pero lo que digo es que vale la pena colaborar Paypal es un modo muy fácil de hacerlo desde cualquier país desde un móvil se puede hacer tranquilamente y cualquier pequeña cantidad va a venir bien porque Mario tiene también su vida y dedica muchas horas para poder grabar todo esto para comprar no sé un micrófono que el otro día estaba con un tema por el estilo que me contó entonces hay muchas cosas a las que se le podría dar una mano y ayudar 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 así que bueno de eso se trata no a veces pequeñas cositas hacen grandes cosas también bueno Mario muy contento voy a volver a poner la pantalla dividida espérate un segundo muy contento de volver a estar aquí contigo igualmente igualmente Pablo de aprender todas estas cosas y también de que se puedan difundir y puedan llegar a mucha gente que quizá tiene esta inquietud y no le encuentra la punta al ovillo nadie le había hablado como vos dijiste como vos dijiste de vos nadie me había hablado de estas cosas totalmente totalmente quien se interese acá estamos así que muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar cuando quieras dale Pablo muchas gracias a vos hasta pronto un saludo para todos a toda tu audiencia muchas gracias serán dados vamos a hablar